¿Cómo se conoce la historia? ¿Qué panas venían mirando? Ya me la encontré y me fui a vivir con ella. Ya había así como a los dos meses y le dije, digo, casemos los, y no me creía. Y ahora, como está cumpliendo, ahora dice, que cumplió. ¿La sorprendió? Sí, un día de visita. Un día de visita. ¿Y cómo fue? No, llegó de visita y me dice, se me pone al lado mío y me dice, Carla, me parece que los casemos. Y le digo, no, no sé, me lo está diciendo en serio. Le digo, sí, en serio, boludo, a mí eso te lo estoy diciendo en serio. Y ahí está. ¿Pero ya estaban de nuevo o algo o esa fue la primera conversación? No, ya estábamos ya viviendo. Ah, estaban conviviendo. Ya estábamos compartiendo muchas cosas. ¿Cómo es la convivencia de ustedes? Es genial, es maravilloso. ¿Sí, por qué? Lo entendemos, lo comprendemos y solucionamos las cosas en los momentos y un te quiero, ya bien, lo entendemos y ya lo vamos a casar y ya estamos casando. ¿Qué manera tiene la cultura? Trabajar y lucharlo, enfrentar la situación y todo lo, la inconveniencia y la sociedad y la familia. Compartir todos esos momentos que estamos garantiendo ahora, que va de libertad, convertirlo así y continuamente en la calle. ¿Cuánto tiempo les queda? ¿A ti? ¿Y Ricardo? ¿Qué año me queda? No hay ni igual para cumplir. ¿Tienen pensado irse a vivir juntos? Sí, sí, por favor. ¿Y tu familia cómo tomó la decisión? Mi familia no está acá. No está. Está en Duque. Ajá. Pero ellos saben, ahora me están viendo, mi mamá, mi papá, mi hermana. Está mi hermana, pero las cosas que no pudo venir. Pero saben ellos y mañana ya están acá en la visita, ya visitándome. Van a estar contentos porque saben que voy a cambiar ya. Ya basta ya de andar peloteando. Quise hacer una vida nueva, con familia y chau. ¿Te ayudó, Carla, a pensar que podías hacer una vida mejor y no cometer delitos y esas cosas? Sí, me ayudó bastante. Ajá. Bastante, me salió los ojos y todo. ¿Por qué delitos estás? Pues yo grabé con arma blanca. Cuatro horas. ¿Te hizo ver que valía la pena? Sí. Sí, porque en Cana te da cuenta las cosas que te comenté en la calle que no tenés que descometer. Las cosas que no tenés que tocar, no las tenés que tocar. Ajá. Y ahora te doy acá en Cana y perdí todo porque mi familia, todo. Y ahora, si no, una familia nueva con ella. Estoy esperando salir a la calle y después estar con ella. Y Carla, para vos, después de tantos años, estar presa va a ser un apoyo grande. Estar con él y no enfrentar sola la vuelta a la calle. No sé cómo lo has imaginado eso, de volver después de tantos años. Imaginarlo, compartirlo con momentos, los dos minutos que nos quedan. Pero no lo vivís con temor, digo, el hecho de la libertad y de volver a enfrentar la vida más habitual. A pesar de la ley que salió ahora, el derecho igualitario, siempre enfrenté las situaciones de los años 80. Claro. La dictadura militar, la represión, todas esas cosas, lo enfrenté. Y junto con mi familia. También mi familia lo vivió lo que yo viví. Bueno, a ver, describirnos, ¿cómo imaginas la salida de libertad de los dos ya casados? Y estar juntos, trabajar. Yo tenía pensado poner un negocio y laburar los lucos. Un negocio. ¿Negocio de qué? Una espesita, una rotecilla. Una rotecilla. Y un taller de escritura. ¿No estuviste en pared acá anteriormente? No, no, no. Son abes de paso. ¿Casada es la primera vez? Ahora es la primera vez. Ya no sería un abe de paso. Ya sería una vez que quedan en el lío. Ni conviviendo anteriormente. Ya la convivencia total. Y aparte de una experiencia de personas y un malmífico muchacho. Cambió el 100%. ¿Han pensado en jugarse a adoptar y esas cosas? Ah, ¿sí? Sí, ya les mola. O sea que cuando salgan van a querer a adoptar un chico. Sería un proyecto inmediato. Sí. No, no, no. No, no, no. No. Gracias.